Bien amigos, bueno pues yo os voy a pasar este pequeño vídeo para que podáis solicitar el pago de las comisiones. Como bien sabéis en el URL ponemos el link de SR4U con nuestro usuario, en este caso el de Anuri Premium, podéis ver, nos iríamos a iniciar sesión, en iniciar sesión ponemos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, iniciamos sesión y una vez estamos dentro nos dirigimos en este caso al apartado de solicitudes y lo abrimos. Solicitamos pago y automáticamente se nos abre, vemos que en esta cuenta hay 103,87 céntimos de euro, ponemos la cantidad que queramos, mínimo, en este caso como mínimo 50 euros mínimo y máximo 1000 euros diarios. Podemos poner un concepto si queremos, para gastos, por ejemplo, es una cosa interna nuestra, ponemos el número de acceso nuestro, la contraseña que tenemos y enviamos la solicitud y clicamos. Automáticamente se va a abrir y se procederá a un pago y pondrá, está en proceso, ok, en este caso que veis aquí es un pago que yo he hecho hace breves instantes, he solicitado 103 euros y luego lo he anulado, ok, bueno, este es el vídeo y recordar, muy importante, que para poder recibir las comisiones previamente, en editar perfil, tenéis de haber puesto en la cuenta bancaria donde queréis recibir vuestro dinero, ok, o bien una cuenta Paypal. Bueno, amigo, esto es todo, espero que os haya ayudado y sea de buena ayuda. Gracias.